No hubo la posibilidad o no se dieron la posibilidad los altos dirigentes del partido de ponerse de acuerdo y entonces pues enfrentamos una situación complicada porque el tribunal hace lo que el partido no pudo hacer aplicar sus estatutos y llegar a acuerdos y poner una dirigencia y finalmente pues bueno, se ve mal que un tribunal se tenga que meter, inclusive violando los estatutos a decidir que tiene que ser por una encuesta abierta cuando siempre debiera ser que los militantes del partido deben nombrar a sus dirigentes pero por otra parte el problema fundamental que había era que habían despedazado el padrón de Morena la llegada en el 2016 de invitados indeseados ahora, en ese momento deseados pues ahora nos dimos cuenta que bueno, de que estamos pagando un precio muy alto finalmente pues ha provocado que aquel que tenía encargado el padrón a nivel nacional lo alteró brutalmente y entonces tenemos un padrón inválido ante el INE y habiendo un padrón inválido no se pueden organizar elecciones de las comisiones y entonces la autoridad considera, bueno, pues la única forma va a ser esta y que sea la ciudadanía la que hable y bueno, pues ahora vamos a ver una guerra entonces ahora de medios y de recursos porque los que tienen recursos también de parte de los que han llegado pues van a emplearse a fondo y van a tratar de influir sobre la ciudadanía y bueno, lo dí a favor de los que han llegado está real ya que la ciudadanía, le dí a Dios, sí ok y bueno, es lo que sea que la ciudadanía de San Miguel